Hola, ¿qué tal? A continuación leeré una historia paranormal que me mandó un suscriptor. Pero rápidamente te quería agradecer, como es costumbre, el apoyo que he recibido en mis redes. Todos los días crecen más y más, y las palabras de apoyo son siempre apreciadas. Si gustas del contenido, no olvides suscribirte, dar me gusta, compartir. Claro, si es que así lo deseas. Y si no, igual espero que disfrutes la historia. Porque a mí me pareció muy interesante. Sin más, comenzamos. Esta situación me sucedió en El Paso, Texas. A pesar de que soy de acá, mis padres son de Ciudad Juárez, por lo que me siento inorgullosco de ser mexicano. Bueno, como dije, esto me pasó acá en Estados Unidos. Verán, yo tenía una novia. Creo que en aquel tiempo tenía 15 o 16. Ella era mayor que yo un año. Ella también era de descendencia mexicana. Como toda pareja, a ambos nos gustaba pasar el tiempo juntos, saliendo al cine o al parque. Pero si no salíamos, normalmente nos quedábamos en mi casa a ver películas, o qué sé yo. Eso sí, raramente nos quedábamos en casa de ella porque la verdad mis suegros no me trataban de lo mejor. Tampoco eran groseros. Solo sentía como que mi sentido del humor no era de su agrado. El punto es que en pocas ocasiones llegué a visitar a mi novia para quedarnos ahí. Normalmente solo la pasaba a recoger y a saludar a mis suegros de lejos. Fueron, me parece, cuatro veces en total que me quedé en su casa un rato para ver algo. Y, por supuesto, era cuando mis suegros nos encontraban. Igual tampoco me gustaba quedarme ahí sabiendo que mis suegros no estaban. Porque más allá de que no nos lleváramos tan bien, pues sí los respetaba. El asunto es que a mi novia no le encantaba la idea de quedarse sola en su casa. Y había ocasiones que tenía que quedarse en casa porque tenía que atender algo ahí. Entonces, era cuando yo iba a visitar y a estar un rato con ella. Aunque la última vez planeaba quedarme a dormir ahí. Porque sus papás habían hecho un viaje a Phoenix debido a que un tío de mi novia estaba bastante enfermo. Y pues mi novia y yo aún teníamos escuela, así que ella no pudo ir. Pero me pidió que me quedara con ella. Y yo sabiendo el por qué me lo pedía, obviamente le dije que sí. Ella me llevó a contar un par de ocasiones que en su casa pasaban cosas que le daban mucho miedo. Como objetos apareciendo en lugares distintos. Ruidos como pisadas en la noche. Y especialmente, ella me juraba que una noche se encontraba dormida. Pero que despertó como a eso de la una de la madrugada para ir al baño. Y que en el espejo de ahí, el cual reflejaba la puerta, vio como una sombra pasar. Lo cual la asustó mucho. Pero pensó que era uno de mis suegros. Pero cuando se asomó no había nadie. Luego fue al cuarto de ellos para encontrarlos dormidos. Ella inmediatamente despertó a su papá llorando del miedo. Esa historia me contó que pasó cuando ella tenía como 11 años. Por lo cual la verdad yo pensaba que podía ser su imaginación o no sé. Algún reflejo de algún carro pasando. Yo siendo honesto no era tan creyente de todo eso. No sé si exista o no. Pero normalmente suelo pensar lógicamente antes de cualquier cosa. Bueno. En fin. Estas historias ya me las había contado previo al día en que me quedaría con ella. Y yo pues sabía de sobra que era por eso que me había pedido dormir ahí con ella. Aunque no me lo dijera. Recuerdo que lo primero que hicimos fue poner una película en la sala. Pedimos una pizza y tomamos soda. Yo sugerí una película de terror la verdad. Pero fue porque sabía que me diría que no. Terminamos viendo una de comedia de Adam Sandler. Bueno. La película se acabó como a las 8. Y yo la verdad ya estaba cansado. Sin mencionar que me tenía que levantar súper temprano para irme a mi casa a alistar para la escuela. Así que le dije a ella que ya nos durmiéramos. A lo que me respondió rápidamente que no. Que viéramos otra. Yo le dije que estaba bien. De nuevo. Porque imaginaba la razón. Pero le advertí que me quedaría dormido. A ella le dio igual y puso otra película. Como dije. Me estaba quedando dormido. Estaba a punto de dormirme cuando sentía a mi novia estremecerse. Y yo todo atontado le pregunté que qué onda. Ella me dijo que se había escuchado algo en el pasillo. Como dedos chocando contra la pared. El pasillo nos quedaba atrás del sillón. Y yo la verdad no había escuchado nada. Así que me levanté a ver para que se relajaran. Al último unillo estaba relajado. Porque cuando me levanté y vi hacia el pasillo. Vi a un señor. El cual me estaba viendo directamente. No se movía ni nada. Duré como tres segundos creo en reaccionar. Y hacerme para atrás para esconderme del pasillo. La verdad pensé por un momento que era una persona que había entrado. Porque se veía bastante claro. Luego ya como que reaccioné y pensé que eso era muy poco probable. Pero igual no me quise quedar a investigar. Y agarré a mi novia. Y agarré a mi novia. Las llaves de mi carro. Y nos fuimos en pijama a mi casa. Llamamos a la policía después de hablar con mis papás. Registraron la casa y no descubrieron algún intento de allanamiento. O que hubiesen robado algo. Lo único que conseguimos fue que contactaran a mis suegros. Y les informaran lo que había pasado. Por lo cual fuimos castigados. Yo ahorita no te puedo decir si lo que vi fue algún fantasma o persona. Estaba algo oscuro. No se movía y me provocó un miedo que creo que en mi vida nunca había sentido. De cualquier manera, después de todo lo que pasó, mis suegros ya procuraban no dejar a mi novia sola. Lo cual igual era bueno. Lo que siempre me pregunté fue si ellos sabían algo de la casa. Si les había pasado algo así a ellos. Pero mi novia siempre me dijo que negaban el tema. Y hasta se molestaban un poco cuando se les preguntaba. No olvides que puedes mandar tu historia paranormal al correo que aparece en el video. Me gustaría mucho saber tu propia historia y compartirla con la comunidad. Recuerda que puedes hacerlo de forma anónima o mencionar tu nombre. Esta historia me la mandó Axel, a quien le agradezco mucho. Sin más por el momento, me despido. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!